Bueno, como verán, estamos en un sector, este sector, este lugar, si no parás en este lugar, cuando vas a la costa atlántica, no existís, no existís. Acá están las... bueno, no voy a hacer publicidad de temas porque no tengo canje tampoco. Pero bueno, paré acá para recordarte algún tema, para decir, bueno, estoy volviendo de la costa atlántica, de todo lo que... estas mini vacaciones. Y vos me preguntarás, Alberto, estas mini vacaciones, ¿quién las paga? Yo te quiero enseñar nada más, te quiero que esto sea útil. Vos tenés que tener fuentes de ingresos donde vos no participes, se entiende cuando hablo. No participes, por eso no te gastes la guita en mostrarle a los demás cosas, sino mostrate a vos mismo que podés hacer dos o tres fuentes de ingresos y tomarte mini vacaciones, para que me ha sacado los anteojos, ¿eh? Mini vacaciones y te lo paga la fuente de ingresos, vos no lo pagás, no lo pagás. Por eso te dice evangelista, levante la mano, a ver, ¿quién se paga las vacaciones con el sueldo? Es un error gravísimo ese. Vos tenés que pagarte las vacaciones, aunque no sean esas vacaciones de Cancún, esas vacaciones que vos decís, bueno, voy a Puerto Madre, me voy a ver el glacial Perito Moreno. No, no, vos tenés que ir mini vacaciones para que tu cuerpo entre en energía. Aparte te digo algo más, presta atención ahí, es lo que te digo, ¿no? Vamos a un giro, acá hacemos así, ¿no? Un giro, porque está aumentando el sol de frente. Vos tenés que pensar que a los 20 años estás muy preocupado por lo que piensan los demás, ¿no? ¿Es verdad lo que digo yo? ¿Vos estás preocupado por lo que piensan los demás? Sí. A los 40 están preocupados a ver qué siguen pensando los demás de vos. Y a los 60 años, ¿sabés qué te das cuenta? Que esa gente que vos pensabas que están pensando en vos, no le importás, y va a decir una barbaridad, no le importás nada. La gente no le importa tu vida, solamente le vas a importar cuando vos tenés un mango en el bolsillo. Si no, la gente no te registra. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Esa frase que me lo dijo una vez un suscriptor, me dice, si no tenés un mango nadie te registra. Por lo tanto generás fuentes de ingresos. Y algo que a mí no me habían explicado en su momento, es que tenés que pensar que la plata tiene que trabajar para vos. No vos por la plata. Sí, hay un momento que tenés que trabajar por la plata. Por lo tanto, tus ingresos van directamente a los gastos corrientes. Pero cuando comienza a sobrar, va el ahorro. El ahorro luego va la inversión. Ese es el mensaje que te doy acá en Atalaya y nos vamos dando vuelta, ¿no? Porque este es el, yo creo que este es el lugar que no podés dejar de venir. Para que sepas, comí unas medialunas tostadas, un café con leche y ahora llego a Buenos Aires. Te quería dar estas sugerencias. ¿Vos querés que a la gente le importás algo? Sí, al papá y mamá, pues, es decir, la gente no le importás. Solamente te importás si tenés un barco, un yate, un auto importante. Ahí sí, ahí sí le importás. Bueno, te deseo lo mejor, estos mini videos para grabar. Que la plata trabaje para vos. Y no vos por la plata porque quedás destruido el cuerpo. Te destruyes el cuerpo. Y las mini vacaciones que yo me hago es por fuentes de ingresos. Y te lo puedo asegurar que me paso cuatro días y no gasto más de 200 dólares. No gasto más. Me sobra todavía. Y no me privo de nada. Te deseo lo mejor y nos vamos con el cartel. ¿Ya?